¡Qué maravilla, hermanos! Las fiestas que hemos tenido en este mes de octubre. Ahora estamos con la fiesta de nuestro querido santo Juan Pablo II. Y precisamente por él, el evangelio de hoy es Juan 21, 15 a 17. Habiendo aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería. Y le contestó, Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por nuestro Señor. Estamos en el mes de los santos que se enamoraron del Señor por la oración. Ustedes saben que en estos días ya celebrábamos Madre Laura y decíamos lo que fue para ella el encuentro personal con Dios en la oración. Antes de empezar su misión en la selva, pero también después en la selva. Su fidelidad a ese Dios creador que tenía por dentro y su intimidad con Él. Imagínense cómo era. Imagínense, no, nosotros lo vivimos. Fuimos testigos de ello. La oración de Juan Pablo II. Ese hombre orante. En alguna oportunidad escuché a un sacerdote claretiano que decía que uno de los regalos más grandes que él había vivido en todo su sacerdocio era haber presenciado, haber acompañado al Papa en la Eucaristía diaria. En alguna oportunidad estuvo en Roma y Dios le regaló el don maravilloso de estar acompañándolo en esa misa que celebraba su santidad, Juan Pablo II. Y él contaba cada uno de los detalles. Cómo hacía su oración colecta. Cómo hacía su gloria a Dios en el cielo. Cómo era impregnado de oración cada gesto de la liturgia. Cómo se embebía. Cómo quedaba dentro de Dios. Cómo esa Eucaristía se extendía y no era corta, sino como extendiéndose minuto tras minuto en la hermosura de un Dios y en una Eucaristía donde el tiempo se detiene, donde queda uno sumergido en la eternidad. Así era la oración de Juan Pablo. ¿Por qué creen que fue el apóstol? ¿Por qué creen que no se cansó? ¿Por qué creen que hasta el final de su vida lo entregó todo? Es que no escatimó, se lo entregó todo al Señor. Recuerden cuando estaba todavía joven y visitaba un país, otro país, pero ya anciano. Cuando ni siquiera se podía arrodillar a besar el suelo, a besar la tierra. Cuando le pasaban incluso la tierra en una bandeja para que él mismo la besara. recuerde sus palabras, sus gestos, su ternura, su sonrisa, su alegría, su espíritu de actor para hacer bromas, para contar historias. Ese hombre fue lo que fue porque tenía por dentro una fuerza, un incendio, un Dios empujando desde adentro y diciéndole Juan Pablo, como decía la Madre Laura, te quiero con ellos, te quiero con el mundo, te quiero sonriéndole al mundo, te quiero diciéndole al mundo que esto sí es verdad y que lo podemos cambiar y que yo existo y que soy maravilloso y que la vida cambia y se vuelve una fantasía y una felicidad plena cuando estoy por dentro de cada uno transformándolo. Hermanos, ¿estás haciendo oración? ¿Estás encontrándote cara a cara con Dios? ¿Dios te está lanzando desde adentro para dar la vida por los demás? ¿O simplemente tu oración es algo muerto que practicas una vez cuando te acuerdas y de resto dejas abandonado a Dios en tu corazón? Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. En mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Es que si vemos el ejemplo de Juan Pablo II, o vemos el ejemplo de un Papa Francisco, no nos queda demasiado claro que el secreto de la santidad es la oración. ¿O ustedes creen que el Papa Francisco no se alimenta de Dios? ¿Ustedes creen que el Papa Francisco no pasa también él horas, horas delante del Señor? Esas dos horas diarias de las que él hablaba, él mismo hablaba. en la madrugada, en la mañana, cuando uno es orante, cuando uno conversa con Dios, cuando uno entra en intimidad con Él, Dios también le dice a uno, Pedro, me amas, María, Juan, Teresa, Andrés, me amas, apacienta a mis ovejas. Y en la intimidad te vuelve a preguntar, ¿me amas? A mí me lo pregunta a diario, me lo pregunta con insistencia, incluso hay veces que uno quisiera hacerse el sordo y decir, no, 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 después hablamos, y vuelve y me pregunta, incluso en los momentos menos apropiados, diría yo. El Señor es tan atrevido que se atreve a decirte, cuando vas de camino, cuando vas corriendo, cuando vas en el taxi, cuando vas a llegar tarde, me amas, me amas, cuida a mis hermanos, protégelos y defiéndelos, vuelve a amar a tu papá, vuelve a amar a tu mamá, vuelve a perdonar, vuelve a darle la vida a aquel que hace rato que no le volviste a hablar, vuelve a comenzar un camino de historia distinta en este país, me amas, transforma mi país, Andrés, Andrés, me amas, transforma mi ciudad, María, me amas, cambia a tu familia, que la volviste un, un lodazal, lo que hace que olvidaste el amor primero, el amor primero, hermanos, es cara a cara con Dios, el amor primero es el Dios que llevas por dentro, el que movió a un Papa Francisco, el que mueve todos los días a ese bendito Papa, y el que movió día tras día, segundo a segundo, a este bendito santo, Juan Pablo II. Si vamos a orar por las vocaciones, hermanos, futuros sacerdotes, seminaristas, futuras religiosas, futuras misioneras, yo voy a orar por ustedes, tomando el ejemplo, de este par de columnas, hermosas del siglo XXI, y del siglo XX. Voy a tomar como ejemplo, a Juan Pablo II, y voy a tomar a esta mujer magnífica, Santa Laura, y les voy a suplicar a ustedes, que tengan el mismo amor por Dios, que tuvieron ellos, que tengan el mismo sentimiento, por Dios, que ellos vivieron, que no les dé miedo, y que ni siquiera los estudios, ni siquiera la teología, los aleje de lo esencial, estarse de rodillas, cara a cara, frente a Dios, en la intimidad, que no pierdas, ese dulce sabor, que se ofrece, cuando tú practicas, esta oración, este diálogo amoroso, este sublime manjar, este sentirse por dentro, abrazado, abrazado y amado, por este Dios, este sentir, que Dios, te lanza, desde adentro, y te pide, que tengas misericordia, de los que están sufriendo, que nunca seas, un sacerdote, que pierda la ternura, que nunca pierdas, la dulzura, con tus feligreses, con tus ovejas, que nunca olvides, a los que sufren, a los que más lloran, a los que todo el mundo señala, que tú no los señales, que tú no condenes, que tú no juzgues, que tú nunca digas, que alguien no tiene derecho, al perdón, y a la misericordia, de Dios, Señor, que seamos así, porque tú mismo, nos construyes, por dentro, y nos vuelves tiernos, y amorosos, como tú lo eres, y que aprendamos, a hablar, como tú nos hablas, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, sobre todos ustedes, de Dios, y Espíritu Santo. Gracias.